Impactante. Ángela Patricia Llaniot habla de escándalos que persiguen a Petro y se pregunta por qué habló del suicidio dos días antes de la muerte del coronel Oscar Dávila. La periodista colombiana publicó un video en redes sociales cuestionando al gobierno de Colombia. Ángela Patricia Llaniot es una de las periodistas colombianas de mayor reconocimiento a nivel internacional. La comunicadora ha hecho una carrera de muchos años en el exterior, lo que le ha permitido consolidar una gran trayectoria que la ha llevado a moverse en diferentes temas de actualidad, pero sin duda la política es una de las ramas que mejor maneja. La periodista siempre ha mostrado su posición bastante fuerte y crítica en contra de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, por lo que presidentes como Nicolás Maduro, Ignacio Lula, Silva y últimamente Gustavo Petro luego de asumir como jefe de Estado en Colombia. Fiel a sus críticas en contra del gobierno de Gustavo Petro, Patricia Llaniot publicó este jueves 22 de junio un video en su cuenta de Twitter donde hace un resumen y critica los escándalos por lo que ha pasado al gobierno colombiano en su primer año asumiendo el poder. En Colombia se han producido verdaderos escándalos en las últimas semanas. Rescató en este video una historia que parece de película. Sin duda, la realidad supera la ficción, escribió este jueves la periodista al publicar su video. Ya notarlo el escándalo de Laura Sarabia en los audios filtrados por semana de Armando Benedetti, en el que afirmaba que Gustavo Petro había financiado legalmente su campaña a la presidencia de Colombia de la muerte del coronel Oscar Dávila, cuestionando la versión oficial que el jefe de seguridad se habría suicidado. Todos estos episodios los perseguirán como una sombra durante y después de su presidencia, aseguró la periodista. El video de la comunicadora social generó muchas interacciones entre los usuarios de la red social, que como es común en esa plataforma terminó en ataques entre opositores y defensores del gobierno de Gustavo Petro. Llaniot también había manifestado días anteriores que la oposición estaba disfrutando los errores y los escándalos del gobierno Petro. La oposición se ha dado hoy un festín con el gobierno del cambio, Patricia Llaniot. Miles de colombianos alzaron su voz este martes 20 de junio a medio de las marchas convocadas por la oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las movilizaciones se realizaron sin ningún tipo de problema en las principales ciudades del país. La gran participación ciudadana que hubo en las manifestaciones provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, una de las primeras en pronunciarse con respecto a esta nueva jornada de protestas por la reconocida periodista Patricia Llaniot. A través de su cuenta personal de Twitter, la comunicadora colombiana aseguró que la oposición fue la gran ganadora del día, ya que la gente respaldó masivamente las marchas que convocaron y la reforma laboral se hundió en el Congreso de la República. Hoy la oposición se ha dado un festín con el gobierno del cambio. No hubo quórum en el Congreso y se cayó la reforma laboral del presidente Gustavo Petro en Colombia, en donde sí hubo asistencia fue en las calles. Las principales avenidas de Bogotá, Medellín, Cucuta, Barranquilla y otras ciudades se inundaron de manifestantes que rechazaron las reformas del presidente precisó. De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Nacional, las movilizaciones convocaron a un total de 92.000 personas en todo el país, siendo Bogotá el epicentro con cerca de 30.000 asistentes. Medellín también tuvo una masiva movilización de ciudadano. Medellín.